Cristina Kirchner, los fondos buitres obtienen sentencias de extranjeros que no se ajustan a derecho. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó este jueves en contra del fallo judicial del Tribunal Superior de Londres que ordenó al Estado argentino a pagarle 1.300 millones de dólares a fondos inversores que denunciaron una alteración en el método de cálculo de una serie de bonos denominados cupones PB Grande y en su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner compartió la opinión sobre el caso de Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, y dijo, precisa y objetiva descripción de los hechos. Que no solo desnuda algo más grave, los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho. Pero sí a darles rentabilidades extraordinarias. Y agregó, y esto, más allá que la referida sentencia no es definitiva y va a ser apelada por el país. Refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina, su endeudamiento financiero y clarín jugando, como siempre, para afuera. El Tribunal Superior de Londres falló esta semana en contra del Estado argentino en el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como cupones PB Grande y la decisión judicial determina que una serie de fondos deberán recibir una compensación de cerca de 1.330 millones de euros, un dólar americano, 500 millones, por haber registrado pérdidas vinculadas con el un cambio en el método de calcular el Producto Bruto Interno, PB Grande y con el cual estos bonos estaban atados, según un cable de la agencia Bloomberg. La demanda fue enciada en 2019 por los fondos HB Grande K Master Fund LP, Eats Group LLC, Virtual Emerald International Limited y Payadian Partners LP.